hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal bueno he estado unos días desaparecido perdonarme pero tengo tengo unos asuntillos personales que resolver pero ya está y a ver si me voy centrando poco a poco y deciros que aquí va a haber cambio bueno después de este vídeo verás tú seguro que van a bajar los suscriptores pero bueno me da igual yo tengo que hacer lo que tengo que hacer de momento estoy empezando a quitar todo lo que es funko tengo por ahí unas cosillas que tengo que quitarme y todo esto tiene que desaparecer y yo me voy a centrar ya en mis cochecitos motos que me gusta mucho y poco a poco por ir enseñando todo lo que voy adquiriendo estoy haciendo algunas colecciones muy muy guapa voy a hacer ya un avance voy a enseñar otra pero voy a hacer un avance que quiero construir el mercedes 300 sl escala 18 que son según ponéis más 50 centímetros un pedazo cacharraco así que poco a poco se tiene que quedar guapo pero hoy venimos con esta colección de pasión por la vespa son miniaturas a escala 118 que la verdad que están guapísimas yo es que a mí todo lo que es de motor me flip me flipa queréis verla pues dentro intro y comenzamos bueno gente pues hoy os vengo con esta colección que la verdad que están guapísimas vienen muy bien detallada y muy muy guapa la verdad que la vespa es una línea que está guapísima aunque sea clásica siempre están muy guapa aquí tengo la primera entrega la vespa 946 bellísima del 2014 tengo una gana de abrirla para ver si se le abre el maredero y todo para ver qué detalles trae y mirad trae también cada una su folleto con todas las especificaciones de la moto y una breve historia sobre ella la verdad que viene 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 fenómeno las especificaciones de la auténtica porque te viene la longitud y todo cilindrada de 125 la verdad es que fenómeno vamos a abrirlo creo que es un folleto que vendrá adentro alguna imagen o alguna explicación más pero eso lo vamos a ver ahora mismo el cuantivo que logra abrirlo aquí tenemos el fascículo con todas sus especificaciones y si mirad dentro te viene fotos de la moto y otra poquilla historia sobre ella la verdad que está muy bien mirad os enseño también breve el libro pero lo que tenía cuadro digital y todo algo que está llamando del niño pero están muy guapo la moto de este tipo es de esta pero modernilla y muy muy guapo vamos a ver vamos a ver esto de aquí me parece a mí que es plástico que no va a traer cubierta solo la base la voy a quitar porque así no se puede exponer bien se vuelca veis trae aquí dentro otro práctico para protegerla pero no trae no trae cubierta pero bueno así está muy bien muy bien mira qué pasa dios con todo lujo de detalle aquí tiene el caballetito hostia que el caballete caballete se le mueve para poder echarlo y no el maletero no se le abre de ahí va a ser demasiado pasado la rueda si miro la dirección si se le mueve la dirección y la rueda y con el cuadro digital aquí la llave de arranque el portamaletas y la verdad que es una preciosidad vamos yo esta en verdad me la ha comprado esta bonita 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 la verdad es que las pepas tienen una línea muy guapa y esto está muy chulo Vespa 946 los intermitentes todo 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 la verdad que una preciosidad y si os gusta no salen cara esta maqueta esto para tirarlo el libro se lo voy a guardar pues ya los plastiquillos y esto para que los queremos eso para tirar el libro pues lo pondremos lo pondré detrás de la moto y que se vea verdad se tiene que agarrar así guapo la moto y su cuadernillo de para ver ahora veremos ya ves como como la ponemos voy a abrir la otra entrega por aquí y lo mismo su folleto con todas sus especificaciones y el híbrido con alguna foto y alguna historia de la motillo esta es del 2010-2014 un poco más antigua pero también está muy bonita LXV 2014 esta creo que también es una 125 verdad yo creo que son casi todas las cartas la mayoría de las que hayan dando por ahí son 125 que se ven vamos a abrir hasta por aquí y la sacamos y lo trae hasta su cristalillo me diga que es guapo las vespas mola no me digas también que no está lo mismo se le mueve su manilla y este no lo podemos echar caballete mi vespa con su intermitente todo bien detallado se le tenía que haber abierto el maletero pero ya se muestran bien por dentro sería ya no pero está muy muy guapa es una preciosidad y esto va a moverse así en ciudad o en pueblo es lo mejor para el tráfico y pato nada está y esto es lo mejor un poquillo consumo lo mejor para andar para eso para moverte para ir al trabajo estos son una maravilla y son preciosas guapísimo tío bueno pues esta es la colección de las vespas y nada espero que os haya gustado la voy a colocar en su sitio a ver cómo quedan a ir con su librillo y ya cuando vengan más pues la iremos enseñando gente que espero que haya gustado disculparme la tardanza y lo siento por dejar el mundo fungo pero es que era una ruina y la verdad que tengo unos cuantos problemillas que tengo que arreglar y lo voy a arreglar con ellos lo he dicho que si os queréis quedar quedaos que hasta vuestra casa que espero que hayáis pasado un buen rato y os hayáis divertido voy a colocarla yo lo enseño gente hasta el próximo vídeo ahí os quedáis sed buenos y 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 gente os doy un adelanto a los que habéis quedado hasta el final mirar qué pedazo de coche voy a intentar juntar una maravilla cuando estos que viene así en fasciclo mira está la primera entrega fue oferta de lanzamiento estas colecciones salen un poco caras pero bueno como la vas comprando semana por semana vos casi no lo notas ya tengo aquí tres fascículos pero este vídeo quiero dejarlo para cuando tenga más tiempo para ir montando si alguno la queréis hacer y queréis que la vayamos montando pues ya sabéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos los vídeos y ahora sí ya os dejo que pedimos y y y y ¡Suscríbete al canal!